... Estamos aquí en el visionado de 30 aniversario de Regreso al Futuro y tenemos, vamos a hacer unas ciertas preguntas a todos los fans que han venido por aquí y primero nos gustaría saber cuántas veces has visto la película Incontables, incontables Hasta los diálogos te lo sabrás, por lo menos, ¿no? Por supuesto Y ya una pregunta un poco más técnica ¿Sabes cómo se llama el autor de la banda sonora de Regreso al Futuro? Zemelit, no ¿La tienes? Sí, la tengo, sí la tengo Bueno, entonces también tienes la banda sonora Bueno, pero igualmente la tienes, ¿no? Y está ya, te la sabes de memoria Vale, vale Y bueno, ¿podrías decirnos para los fans de YouTube alguna frase mítica de la película? Eh, a ver, ahora Eh, Greti Scott Vale, genial, muchas gracias, disfrutad de la película ¿Cuántas veces has visto la película? Tropecientas mil ¿Y sabrías decirme cuál es el autor de la banda sonora de Regreso al Futuro? No Bueno, bueno ¿Y tú crees que habrá alguien en toda esta, en toda el Vista Alegre que no haya visto la película? Imposible ¿Ni siquiera niños pequeños? ¿Padres con niños? ¿Hay padres con niños? ¿Habría un padre con niño disfrazado, pequeñito? Sí Sí, Martin McFly Pues yo creo que toda la persona que haya venido aquí es porque ha visto la película no una ni dos, sino un montón de veces ¿Y qué esperas tú del concierto Proyección? Pues no sé, la verdad que estoy nervioso porque no sé lo que me voy a encontrar ahí Pero bueno, a ver, a ver Ok, pues nada, muchas gracias Espero que disfrutes de la proyección y nos vemos dentro ¿Cuántas veces has visto Regreso al Futuro? Pues no sabría decirte, pero yo creo que más de 20 o 30, más o menos, en ese rango ¿Y sabrías decirme alguna de las frases icónicas de la película? A ver, por ejemplo Espera, espera un momento Sin prisa, no te preocupes ¿Estás diciéndome que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Ejemplo, muy bien ¿Y sabrías decirme el nombre del autor de la banda sonora de Regreso al Futuro? Alan Silvestri Ha sido buena, la gente no ha sido la primera ¿Cuántas veces ha visto usted Regreso al Futuro? Pues seis o siete veces Tengo la trilogía O sea que soy fan Bastante fan, ¿no? ¿Era de una proyección como esta? Con la Orquesta Sinfónica Nacional Con un tanto que han montado tan grande Va a ser genial, seguro En cuanto me enteré de que iban a hacerlo, yo me apunté Y compré la entrada rápidamente Vale, genial, muchas gracias ¿Cuántas veces has visto Regreso al Futuro? Buah, muchas Muchísimas, demasiadas ¿Hasta el punto de saberos alguna frase de la película? Sí, yo creo que más de una Porque tiene muchas frases icónicas ¿Por ejemplo? ¿1,21 gigovatios? ¿Y sabrías decirme quién es el autor de la banda sonora de Regreso al Futuro? Sí, yo me acuerdo, es Alan Silvestri ¿Cuántas veces dirías que has visto Regreso al Futuro? Es incontable, creo Vale, ¿y sabrías decirme el nombre del compositor de la banda sonora de Regreso al Futuro? Madre mía, me has pillado Me has pillado, me has pillado ¿Hay dudas? ¿A veces la gente dice que es Cimmer o Alan Silvestri? O hay un poco... Cimmer, pero me has pillado ¿Uno u otro? ¿Cimmer? Venga Creo que es Alan Silvestri Y bueno, pues entonces ya para cortar ¿Podrías decir alguna frase a la cámara para despedir? Eeeh... Sé posible de la película, claro Por supuesto A donde vamos no necesitamos carreteras ¡Gracias! ¡Gracias!